Somos trabajadoras de diferentes servicios sociales de cuidados. Aunque nos quieran invisibilizar, somos esenciales. Llevamos años movilizándonos por mejorar nuestras condiciones laborales. Seguimos y seguiremos en ello para mejorarlas. Soy trabajadora de residencia de geriatría. Trabajo en una residencia privatizada. Y como empresas privatizadas lo que hacen es enriquecerse a costa de los trabajadores, explotándolos, dándoles unos sueldos miserables. Hoy en día se venden mucho las residencias, la atención central personalizada. Lo que hace que no se pueda llevar a cabo porque tenemos unos ratios muy bajos, no pudiendo dando la calidad que ellos realmente necesitan que se les dé. Y esto está produciendo mucho estrés laboral. Esto añade que tenemos otro problema, que no se reconocen muchas enfermedades profesionales, ergonómicas, el estrés y etc. Muchísimas. Entonces, otro problema que hay dentro de la residencia es que tenemos los convenios bloqueados por la patronal. Soy trabajadora del sector de intervención social y esta privatización nos condena a que tengamos unos salarios que no se corresponden con el dinero que el gobierno de Navarra da a estas empresas para el sector, a que los compañeros y compañeras tengan consecuencias a nivel psicosocial por estrés, por agresiones. A que haya un nivel de sobreocupación y unos ratios por encima de lo que podemos atender directamente, sobre todo en el sector de los menores, y a que estos menores estén también en condiciones de espacios, condiciones físicas que no son convenientes para su adecuado desarrollo, dado que no hay una partida presupuestaria que sea limpia en todo este sector. Y, por otra parte, la poca transparencia que hay desde las empresas privadas en todo el tema de gestión económica, de comunicación con los trabajadores y trabajadoras. Las trabajadoras de hogar tenemos jornadas extensas y una de las cosas que reclamamos es que los sueldos que ponen los empleadores no respetan para nada y tienen normalizado el que podamos cumplir hasta 60 o más horas a la semana por el famoso régimen interno. Esto es algo que nos esclaviza y que nos mantiene sumidas en una precariedad absoluta. Aquí estamos para poner en valor también la importancia de tejer redes, de generar alianzas feministas, alianzas para impedir que nosotras o nuestras compañeras mujeres trabajen en precario. Por otro lado, el que se privatice este sector obliga a que nosotras estemos fuera y que no se nos reconozca como sujetas con derechos y trabajadoras de hecho. Y por otro lado, está ligado nuestras condiciones de trabajo a leyes deshumanizadoras como es la ley de extranjería, que obliga a trabajar tres o más años sin reconocimiento, sin cotización y sin ninguna ley que pueda respaldar nuestra vida, porque eso es algo de lo que estamos afectadas. La ley de extranjería nos obliga a trabajar sin un reconocimiento, pero por otro lado, a que no nos vean la productividad o la parte esencial que tiene nuestro servicio. Estamos sin un respaldo laboral porque no hay un convenio que pueda regular las condiciones. Y las trabajadoras estamos siempre en el último eslabón de la cadena de cuidados. Y somos quienes estamos resolviendo día a día desde los hogares esta falta de cuidado y esta falta de compromiso a nivel social y a nivel estatal. Las empresas venden un servicio sin tener en cuenta la carga de trabajo que nos genera. Vulneran derechos de las personas trabajadoras. También no tienen en cuenta las cargas de trabajo y las agresiones que sufrimos las personas trabajadoras por parte de las personas usuarias. Y también hacemos servicios que no nos corresponden. Todo esto en el papel queda muy bonito, pero todo repercute al final en las personas trabajadoras. LANGILE BATSUEN AITORZAN 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 LANGILE BATSUEN AITORZAN